buenos días buenos días el día de mañana nos toca evaluación ¿verdad? sí buenos días en la plataforma de yo he colocado un taller de trabajo vamos a trabajar de hacerlo el día de hoy voy a tocar los temas estoy muy preocupada porque el día jueves no terminamos seis ejercicios entonces yo dije bueno lo que hicieron conmigo se ganan siete, los seis que faltaban pues 0.5 y estaban mal realizados otros no hicieron esa parte de abajo los light worksheet no los hicieron o si hicieron, hicieron un light worksheet usted sabe que para refuerzo yo envié dos light worksheet y que tomo esas dos notas, las divido, las sumo y divido para dos y saco el promedio general y no solamente enviaron uno entonces no pues chicos seamos un poquito más conscientes de las cosas tenían una hoja de taller yo les dije a ustedes que hasta el día viernes sin embargo les dejé abierto hasta el día domingo estuve esperando que usted suba asignaciones de esta semana que pasó de esta semana reciente entonces uno no puede estar como como ya pues ni niñeras de ustedes mis chicos entonces vamos vamos a reforzar esta actividad que vamos a hacer como veo que en la mayoría de las tareas o no lo suben o suben incompleto y en notas de tarea tienen una nota baja este taller que vamos a realizar conmigo se lo va a ser calificado como nota de tarea para hacer que sus notas en tarea suban un poquito mejor entonces vamos con lo más difícil he puesto los ejercicios de lo más difícil a lo más fácil si no terminamos el taller el día de hoy no hay problema el día de mañana se te toma evaluación y el día jueves continuamos con ese taller pues este taller usted tiene hasta el día jueves ah no lo puse para día viernes tiene hasta día jueves de presentar este Dana quien está al lado tuyo usted sabe que la clase la recibe solita por favor el niño ah le está arreglando el micrófono no sé qué está haciendo ¿con quién estás Dana? Dana ¿con quién estás recibiendo al lado tuyo clase? con 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 si no es no puede estar en la clase por favor entonces mis amores la la asistencia te la voy a tomar este al final de la clase ¿sí? muy bien entonces vamos vamos con el refuerzo a ver mis amores recuerde siempre la diapositiva es su libro yo en la diapositiva he tomado lo más importante voy a comenzar con suma y resta de números enteros lo voy a ampliar que es donde vi que hubo un poquito de inconveniente aquí está el formato si usted tiene signos positivos se suman y la respuesta te queda negativo si usted tiene un signo positivo y un signo negativo ahí restamos y la respuesta llevará el signo del número mayor en este caso pues usted ve que tiene menos dos porque el mayor es cinco cuando tenemos signos iguales así sean negativos con negativos se suman por eso usted ve el ocho aquí signos negativos se suman y la respuesta pues quedará negativa acá tenemos signos contrarios se restan y el signo será el del número mayor esa es una de las propiedades cuando tenemos operaciones de signos ¿verdad? muy bien aquí te he puesto un videito donde te hablan precisamente de las propiedades de la suma cómo proceder a desarrollar en esos casos este bienvenidos de nuevo a todos a la escuela en casa ahí te lo dejo para que usted tenga de base donde estudiar entonces vamos con este primer ejercicio sí a ver mis chicos aquí abajo vamos a hacer la desagrupación la destrucción del paréntesis y ahí en el circulito vamos a copiar este el ejercicio pregunto usted inicia su taller con este ejercicio sí o no sí muy bien ok entonces yo coloco el signo menos el signo menos al inicio como no hay ningún paréntesis no hay otro signo adelante de él pues se mantiene el menos 8 se mantiene el menos 8 se mantiene el menos 8 aquí sí para destruir ese paréntesis aplico ley del signo menos por más cuánto te da menos 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 10 menos 10 ahora sí aplico ley aplico signos iguales 18 negativo exactamente 18 negativo ahí está aplicada y es una parte de las propiedades de la suma de operación combinada vamos con el que está abajo en este momento déjeme explicarle porque verdad que la la son contaditos los niños que veo que hicieron bien los talleres y el resto está mal entonces déjeme explicar así me pase repitiendo lo mismo para aquellas personitas que no presentaron taller tienen hasta el día de mañana un día antes de aporte de subir asignaciones atrasadas menos este taller que lo pueden presentar hasta el día jueves ya aquí se mantiene el menos 4 me mantengo el menos 4 ya aquí aplico ley de signos si ven que tienen más y más y tengo más y más que voy a hacer más suma voy a sumar entonces el signo se mantiene con una suma me queda positivo no es porque el número que esté encerrado en el paréntesis es positivo no es porque apliqué la ley de signos más por más da más ahora aquí yo tengo un número negativo y un número positivo que hago en esos casos se resta 8 le quito 4 muy bien Romina como le llamé la atención ok y la respuesta me va a quedar en positivo porque el número mayor es 8 vamos ahora aquí no hay signos se sobreentiende que es un positivo yo escribo el 3 ya aplico ley de signos para destruir ese paréntesis menos por menos cuánto te da más más 4 ok ahora yo tengo aquí no estaba el signo pero se sobreentiende que es un positivo muy bien George 3 más 4 7 y el signo me queda en positivo yo no necesito colocar el signo cuando el signo es positivo no necesito colocar el signo porque está sobreentendido al menos que las indicaciones te diga si es positivo pongale el signo como hubo en el iWarship en el iWarship te decía si es signo positivo póngale el signo pero si yo no te indico y si en la prueba usted no ve esa indicación usted no le vaya a colocar el signo positivo ¿verdad? recomendación para mañana ok veamos este ejercicio el menos 16 se mantiene el menos 16 se mantiene se mantiene el menos 18 aquí no necesito hacer nada incluso se mantiene el menos 18 signos contrarios se restan signos contrarios hay que digan signos contrarios se suman por eso que colocó el 34 pero la respuesta va a ir en negativo muy bien gracias para la personita que colocó la respuesta vamos con el de acá abajo tengo paréntesis debo destruir el paréntesis entonces yo escribo el 35 estamos conscientes que el 35 es positivo menos por menos que te dan suma suma no digas suma positivo y ahora si 40 voy a sumar muy bien y la respuesta también me queda en positivo muy bien vamos acá ahora aquí lo voy a hacer tengo menos 15 necesito colocar el menos 15 ahí aplico ley de signos más por más cuánto positivo más ok más que cuánto es más 6 tengo signos contrarios qué pasa con esos signos se restan se restan muy bien 15 menos 6 9 y quedará con el signo mayor caso negativo muy bien alguien este el 9 más grande lo podrían borrar porque si no van a decir y la mis dijo que es 99 gracias mi amor ok si es que yo me di cuenta que sí pero son muy poquitos entonces no quiero que quede esto de que no comprendí previo a la evaluación tengo menos 8 voy a destruir ese paréntesis más por más más positivo más 17 muy bien como me quedan signos contrarios yo aplico una resta a 17 le quito 8 9 muy bien y queda un 9 positivo ese signo lo puedes poner como no vamos con el siguiente menos 12 y voy a destruir ese paréntesis más por menos menos negativo menos 3 muy bien negativo aquí yo voy a sumar porque signos contrarios se suman muy bien 15 y la respuesta va a quedar en positivo muy bien me pelean por escribir y cuando voy a revisar esos talleres me envían talleres en blanco me envían talleres mal hechos como que se iluminan solamente cuando están en clase ok tengo menos 2 ya los vamos a ver si esa respuesta está correcta espérese un momento menos 3 menos por más menos menos por más da menos menos 1 y signos contrarios se suma se suma y va con negativo muy bien aquí no necesito hacer nada porque no hay paréntesis aplico directamente tengo signos contrarios ¿qué hacemos? resta cero una resta muy bien ya ok vamos con el último aquí tampoco no aplico nada son signos positivos 19 positivos gracias 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 para los que colaboraron este muy bien puedo borrar vamos contra el tiempo vamos contra el tiempo esto si es un tema de evaluación por favor así que a practicar ley de signos aplicar ley de signos en operación aquí te he puesto un ejemplo de cómo resolver cuando estamos haciendo vamos a suprimir signos y aparte de suprimir signos también vamos a ir suprimiendo paréntesis yo te he dicho que aquí vamos de adentro hacia afuera vamos a trabajando lo que está internamente hasta quedarnos con las últimas destrucciones entonces viendo este ejemplo viendo el ejercicio ya desarrollado aquí lo que está internamente podríamos decir que es este ejercicio que está aquí y luego le continuaría la destrucción de este paréntesis que está acá entonces vamos de adentro hacia afuera vamos a proceder creo que si te puse unos ejercicios para poder desarrollar esto que está aquí ok vamos viendo estos ejercicios que te he colocado aquí 11 cuarto para las 12 ok mis amores entonces ay que quiero no sé que ay ahora sí muy bien mis amores entonces vamos haciendo aquí si préstenme mucha atención me quedé muy preocupada de ver este el margen de error en las respuestas que ustedes enviar aquí lo interno es esto que está en este paréntesis y lo interno es este ejercicio que está aquí entonces yo primero voy a comenzar trabajando esos ejercicios internos para proceder este muy bien vamos viendo entonces tenemos este coloco el 1 el 1 va normalito coloco el 1 más mantengo el signo más voy a colocar el paréntesis porque yo no sé qué respuesta me va a salir de ese paréntesis todavía coloco el paréntesis y trabajo lo que está interno dentro del paréntesis yo tengo signos positivos y signos negativos entonces yo aplico entonces signos positivos es del 5 y el 1 5 más 1 cuánto es 6 positivo menos 3 positivo 6 menos 3 positivo 3 positivo muy bien 3 positivo cierro paréntesis todavía no lo destruyo totalmente el paréntesis voy al menos 8 ya ahora sí coloco el menos y abro paréntesis voy a abrir el paréntesis porque voy a trabajar lo que está internamente ahí ahí tengo un 7 positivo y un 9 positivo 7 más 9 cuánto es 7 más 9 16 le resto 2 14 positivo 14 positivo muy bien 14 positivo entonces en este momento yo trabajé lo que está internamente ahora una vez como digo voy de adentro hacia afuera ahora que ya tengo seguridad que están adentro voy a destruir esos paréntesis entonces yo digo 1 se mantiene el 1 aquí aplico ley de signos más por más cuánto me da más más 3 entonces al hacer la ley de signos destruí ese paréntesis coloco menos 8 ahora voy a destruir paréntesis menos por más menos menos 14 ya cuidadito y va usted a pensar que el menos 14 era porque aquí no recuerde que este 14 era un positivo entonces yo apliqué aquí la ley de signos para poder avanzar en eso recuerde aquí apliqué ley de signos por eso me quedó este más aquí apliqué ley de signos por eso me quedó este menos muy bien una vez que yo ya tengo esto desarrollado yo les decía apliquemos signos positivos y signos negativos sumo los signos positivos 1 más 3 4 positivo 4 positivo muy bien sumo los signos negativos 8 más 14 22 negativos 22 negativos 22 negativos menos 4 18 y va con signos negativos porque el 22 era mayor voy a ponerlo eso acá porque el amiguito no me fijé quién lo hizo creo que fue oye Matías cierto yo te voy a llamar la atención Matías ahora pregúnteme por qué me va a llamar la atención a mí pregunte pregunte quiero escucharlo por qué piensa que le voy a llamar la atención no quiere preguntar Matías Zambrano ya te voy a te lo voy a decir igual Matías Zambrano ya por qué le voy a llamar la atención a Matías no entiendo por qué subes atrasada las tareas Matías y por atraso no te puedo calificar sobre 10 ese es mi enojo para mí eres un buen estudiante pero no vas a llevar notas altísimas por el envío atrasado de tareas sí te voy a pedir que para este segundo parcial subas en el tiempo que se te indica eres muy bueno muy bueno pero lastimosamente no estás cumpliendo con ese detallito y como también es parte del comportamiento no te voy a poder poner A por más que me participes muchísimo en clase ¿por qué? porque está la letra A en comportamiento es para los líderes y yo no puedo poner de líder a una personita que me está subiendo tarde la tarea aunque sé que eres un buen elemento ¿sí? ok escucha esa recomendación porfa muy bien mis amores comprendido vamos con el otro ejercicio gracias Matías viste está entretenido haciendo esto en lugar de ponerse a escribir en el cuaderno espérate Matías déjame ver borre por favor si ya el amigo colocó igual iba a revisar si lo que hizo el amigo estaba correcto y no me dan espacio muy bien recuerde este aplicó aquí se aplicó destrucción de paréntesis mediante ley de signos más por menos da menos perfecto aquí resuelvo primero lo que está internamente tengo un 30 positivo y un 2 positivo 32 positivo muy bien ahora voy a destruir este paréntesis que está aquí haciendo esta ley de signos muy bien entonces escribo el 31 ya gracias ya alguien lo hizo ok escribo el 31 y ahora sí recuerde signos positivos se suman cuáles son los signos positivos aquí 81 y 32 muy bien cuánto es 81 más 32 no los escucho 113 113 entonces ese 113 es positivo menos 90 113 es 113 positivo 23 positivo ya ok entonces la respuesta me va a quedar como tengo signos contrarios y voy a restar me va a quedar 23 positivo entonces vemos que no es tan difícil ahora estos de aquí están cortitos pero ahí donde usted los ve cortitos son los más complicados porque porque están acompañados de paréntesis de corchetes de llave bueno entonces tenemos una llave déjame hacer la llave ay qué bonita me salió este voy a hacer el corchete y voy a destruir este paréntesis que está aquí a tres le quito dos cuánto es uno uno mis positivo uno positivo uno positivo me indican uno positivo a ver este no porque aquí apliqué paréntesis puedo poner el tres dos no hay problema porque estoy destruyendo paréntesis todavía no estoy haciendo la bueno puede ser que estemos haciendo la operación interna sí 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 vamos poniéndole el uno ya entonces resuelvo lo que está aquí primero en este paréntesis entonces va el uno va el más cuatro cierro corchete menos cinco y ese cinco está en llave hoy esta llave me quedó feo ya ok ahora voy a destruir lo que está dentro dentro de este de este corchete entonces vuelvo a hacer la llave ahora sí cuando no hay un signo adelante se sobreentiende que es positivo entonces se sobreentiende que es positivo entonces yo digo uno más cuatro ¿cuánto es uno más cuatro? cinco cinco ¿verdad? es cinco a mí la respuesta es cero ya es cinco este menos menos cinco se cierra la llave y muy bien la respuesta es cero cero ahí vamos bien ¿verdad? muy bien vamos a trabajar ahora esto que está acá si ustedes se dan cuenta esto es un menos aquí hay un menos un menos ponemos la rayita hacemos la llave aquí hay otro signo menos ponemos este el corchete colocamos el menos dos menos abrimos paréntesis y vamos y vamos a resolver lo que está dentro de este paréntesis ¿sí? tres negativos ya ¿cuánto me da la respuesta? tres negativos tres negativos tres negativos tres negativos y pongo corchete y llave muy bien ahora vuelvo a colocar el menos vuelvo a hacer mi llave voy a colocar menos porque ahorita voy a trabajar esta destrucción de este paréntesis que está aquí entonces me queda menos dos menos por menos más 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 tres va mi corchete y va mi llave hasta ahí vamos bien ¿verdad? ok déjame mover tus caritas que las tengo de este lado de acá y no me va a dejar escribir ok ahora sí voy a tomar otra vez mi lápiz entonces voy a destruir ahora este corchete que está aquí entonces yo voy a ponerlo de otro color continúa acá arriba ya va menos abro mi llave abro mi llave va el signo menos aquí aplico ley de signos menos por menos ¿cuánto me dan? ah no no pero antes de hacerlo tengo que trabajar lo que está acá adentro espérese gracias ya me les iba adelantar aquí ¿cuánto es Juan? uno positivo uno positivo uno positivo va en su respectivo paréntesis y va en su respectiva llave ¿sí? ok ahora sigo menos va la llave menos por más ¿cuánto te dan? menos 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 y la respuesta es uno negativo uno mira lo importante ¿se acuerda que una vez yo le puse uno cuál es el opuesto del opuesto del opuesto aquí estamos aplicando lo opuesto del opuesto mira cómo esta respuesta que estaba positiva al destruir el paréntesis dejó de ser positiva para convertirse en qué positiva negativa y aún así la respuesta no termina porque yo antes del paréntesis antes de la llave que tengo porque tiene ahí dos menos y eso se suma tengo un signo negativo exacto menos por menos da más la respuesta es positivo uno y ven cómo fui de adentro hacia afuera y tengo que irme fijando los signos si antes de una llave de un paréntesis hay un signo para yo destruirlo tengo que ir aplicando ley de signos espero que con esto haya quedado un poquito más claro porque de verdad que sí me impresionó que los seis ejercicios extra que no se terminaron en clase estaban mal estaban muy mal y si usted se ganó siete es porque los siete se lo ganó de lo que trabajamos en clase porque el resto que se le iba a hacer valer 0.5 estaba mal si usted tiene ocho tiene nueve porque a lo mejor por ahí se equivocó en uno a veces no es bueno adelantarse a los procesos como yo me iba a adelantar aquí porque ese quererme adelantar voy obviando ciertas cositas que después me cobra factura al final sí ok puedo borrar esta parte de aquí ya sí me avisan con el tiempo por favor chicos cinco minutos antes de las doce de las a ver que hora se acaba nuestra clase doce y media ya doce y veinticinco me avisa para poder llegar porque yo me apasiono con las matemáticas y como tenemos bastantes ejercicios que hacer después los dejo antes de tiempo ya ok mis chicos entonces hasta ahí vamos bien igual en la diapositiva tienen un ejercicio este videos para que ustedes se guíen esto también me parece importante a veces ustedes dominan los procesos matemáticos pero cuando se te colocan en un texto se te hace como complicado la comprensión puede ser porque hay problemas de lectura entonces expresa expresa mediante un número entero uy me faltó una tilde que vergüenza este póngale la tilde a la palabra número mija en el taller si sale con si sale con tilde ah ya si ok entonces expresa mediante un número entero dice miguel debe ciento cincuenta euros si está la palabra debe ese ciento cincuenta a qué número representa negativo 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 entonces como lo va a expresar con menos ciento cincuenta menos ciento cincuenta exacto menos ciento cincuenta a eso se refiere a que expresen la cantidad que estaba veamos acá dice vivo en el séptimo piso mil cincuenta 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 a qué hora le dije que me avisen a las dos veinticinco veinticinco ya voy a ver quién es el que está que me quiere votar a las once todavía ok chicos si yo digo yo vivo en el séptimo piso eso quiere decir que es positivo o negativo positivo entonces yo escribo el siete no necesito colocarle el signo antes porque ya sabemos que si no va a signo se sobreentiende el termómetro marca dieciocho grados centígrados eso qué significa positivo entonces voy a mi dieciocho muy bien tengo un billete de diez euros positivo porque tengo dinero muy bien entonces se lo remontará con un número diez hoy pero debo dos dólares a mi amigo negativo negativo ok ya eso es facilísimo mira como con expresiones nosotros podemos o hablamos de positivos y negativos vamos a revisar esto que se adelantaron no me fijé quién era a ver aquí tengo positivos y negativos por lo tanto resto muy bien cuando tengo signos contrarios se resta y la respuesta llevará el del signo mayor en este caso más cuatro muy bien acá también tengo signos contrarios perfecto restamos a seis le quito tres tres y como el seis es positivo pues va en positivo muy bien signos contrarios se restan y llevará el signo del número mayor muy bien tres positivo también es aquí tengo menos siete y menos uno restamos y la respuesta es positivo muy bien más seis y menos siete restamos y la respuesta me queda con menos uno muy bien eso muy bien no me fijé si fue una persona o varias personas que esa es la falla no me dejan analizar quienes están haciendo lo correcto a ver aquí tengo un positivo y un negativo muy bien procedo a restar y la respuesta es negativo porque el dos es mayor perfecto signos contrarios se restan uy me sale internet inestable voy a apagar un ratito la cámara que me está bien internet inestable escuchan bien sí ok tengo signos contrarios menos y más se resta 50 50 ¿qué me dijo el amiguito? 50 50 que casi no se lo escucha y como que se lo escucha ya apagué y ahorita me siguen escuchando mal oh ya ya bueno guíense por los vistitos que voy colocando ya contrario restamos menos uno muy bien contrarios se resta y la respuesta es menos uno muy bien por favor verifique con lo que usted tiene en su taller se me escucha todavía mal verifique que vaya colocando un dedito arriba a los niños que ya van conmigo que tienen bien hecho para avanzar al siguiente ejercicio ¿quién escribió en el grupo que la mis de este álgebra no se conecta? me van a hacer me van a hacer llamar la atención si yo me conecté a tiempo no eso fue no lo que pasa es que salimos temprano en esta sala van a estar esperando entrar temprano cuando uno tocaba no pues ustedes habrán salido temprano pero yo estoy tomando haciendo clases en otro salón muy bien mis amores como veo que ya la mayoría ha terminado voy a retirar vamos con el siguiente si están en ese orden en el taller o no si ven porque le dije que iba a ir de lo más difícil a lo más fácil pero ahí aquí en el taller este salen más ejercicios hay otro cuadro más calcula y otros dos déjame ver si en ese plano cartesiano tenemos uno ese no debe escribir el número anterior y posterior ese mami en el taller hay otro también al lado del preso un número entero aquí está ese que está mostrando ya espérame ver ese si es y decimos esto decimos esto este es mi taller ya primero vamos a hacer el plano cartesiano y luego nos vamos con el mayor y menor si ok vámonos con el plano cartesiano a ver voy a voy a dar la clase voy a repetir la clase como la primera vez y luego voy a seleccionar a alguien para que para que ubique la 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 siguiente situación en primer lugar en plano cartesiano cuando trabajo plano espérate matías déjame explicar la clase cuando trabajamos planos cartesianos le decía que nosotros siempre trabajamos un solo cuadrante que es este el primer cuadrante a veces lo denominan en número entero en otras ocasiones lo colocan este así nomás entonces en el primer cuadrante se ubica recuerde siempre van primero las x y luego las y en el primer cuadrante tenemos a las x positivas si ven acá están las x x positivas y tenemos en la línea vertical que va hacia arriba a los positivos entonces en el primer cuadrante se van a ubicar todas las coordenadas positivas tanto para x como para y luego tenemos el segundo cuadrante el segundo cuadrante puedes ponerlo en número ordinal como puede ser en número romano en cambio aquí vemos que las x son x negativas x negativas y las y son positivas entonces aquí van a ir las coordenadas negativos y positivos en el tercer cuadrante que es el que está acá abajo en el tercer cuadrante en cambio veamos me salió internet inestable no me va a dejar dar clase a ver chicos me escuchan bien no ok me avísan en el tercer cuadrante si nos fijamos a las x tenemos las x negativos y las y que también ubicamos aquí también son negativas entonces aquí van a ir las negativas tanto para las x como para las y y en el cuarto cuadrante ay quien hizo esas rayas ay ya le iba a rayar en el cuarto cuadrante es el número cuatro en romano que ya va a ver quien piensa que el cuatro en romano son cuatro rayitas es una y y es una v que significa resta a cinco le quito uno me da cuatro ya ok entonces en el cuarto cuadrante vemos que están ubicadas las x positivas y las y negativas entonces aquí van los menos y más ahora sí le voy a pedir a ver levante la manito los que quieran hacer participación en este momento para yo seleccionarlo y que ubique allá cuando ubique hace la rayita pone la rayita pone la coordenada así todo completito entonces a ver vamos a darle primer ejercicio primer ejercicio lo va a hacer Justin Justin el segundo ejercicio lo va a hacer Derlis Rubio va a ubicar la B la C la va a colocar este Adrián Adrián va a ubicar la C este Justin Rosales va a ser la D este la letra E la va a ubicar Marinho Marinho la letra E la letra F la va a colocar este déjame ver y casa la letra G déjame ver otras caritas que me salgan aquí Paul Guamán cómo no Paul Guamán eso Guamán la G la y Dana Vaque gracias por querer participar de los otros gracias muy bien hagan como está colocando este Derlis coloca la coordenada marca el punto y coloca la letra para yo saber a qué coordenada muy bien si puedes poner este yo subí la B ya coloqué si así ponela así como digo por eso pues la hagas como como Derlis la rayita la coordenada y puede poner la letra si usted desea colocar el par ordenado también coloca la letra para verificar que está correcto más que suficiente está mal espérese un momento ya vamos a revisar no me salió interno inestable me escuchan entrecortado ya aparentemente ya están todos vamos viendo a ver la letra ya déjame ver la letra antes dónde está la letra no han puesto la letra ah ya no le pusieron la letra lo pusieron acá Justin Guske me dijo Justin Guske si es que yo para localizarlo más rápido le solicité que escribieran la la letra ya ok muy bien vamos a ver dos para la X uno para la Y la B la A está bien está está bien vamos con la B menos tres para la X a ver dónde está a ver vamos la B menos tres para la B está mal la B está mal ubicado menos tres mira aquí está menos tres está bien está bien la B dice menos tres para la X está bien está bien cuatro ya disculpe sí sí pero disculpe disculpe ya me di cuenta que era miraba para arriba está bien perfecto ya vamos con la C la C me dice menos dos para la X menos dos ya sé que voy a hacer el cuadrante menos dos para la X menos tres para la Y muy bien la letra C vamos con la D D D D D D D D D dónde está la D póngale la letrita aquí está la D vamos a ver cero para la X exacto usted sabe que sale desde aquí cuatro Y muy bien acá no le hubiera puesto la rayita por fuera tenía que haberle puesto la rayita encima y marcar esto muy bien alguien una vez me dijo cuando hay los ceros no se puede hacer sí se puede hacer esta es la forma correcta sí y se puede mirar en la misma línea exacto en la misma línea así y lo marca bien entonces aquí porque recuerda que el cero no equidista ni para la X ni para la Y entonces el otro el otro extremo lo marca ya sea la X o la Y que lo esté indicando entonces perfecto esta D D D D vamos con la M de Mariño Mariño 1 3 1 para la X 3 para la Y muy bien la letra E vamos con la F menos 1 menos 1 menos 5 muy bien la F vamos con la letra G menos a ver más 5 menos 2 más 5 menos 2 muy bien la letra G la letra H más 3 no hicieron la H Dana ¿qué pasó? no hiciste la H Dana y ya la hizo la línea rosada pero no puedes poner la línea rosada ahí abajo ese es el error no puedes poner la línea rosada tiene que ser el punto arriba mis tiene que ser sobre la línea de trabajo sí tiene que ser sobre la línea de trabajo ahí y trazas la línea acá exacto borra esa rosada que hiciste abajo ok la cochinita cortada ahí sí verifique por favor con su cuaderno con su taller me avisan si puedo borrar ponga un dedito un like arriba para saber si puedo borrar muy bien no mi todavía no son míos no ya 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 Ya, ok ¿Termino? ¿Puedo borrar ahora sí? Ok, chico Sí Vamos ahora con Es una pregunta Dígame ¿Qué va a tomar para el aporte? ¿Qué voy a tomar para el aporte? A ver Lo que estamos haciendo ahorita Lo que estamos haciendo, exactamente Ya le iba a regresar ¿Qué hemos visto? Gracias Va a haber suma y resta de números enteros ¿Qué va a haber? Este ejercicios Lo que estamos trabajando ¿Qué vamos a hacer? Desagrupación de paréntesis ¿Sí? ¿Qué va a hacer? A reconocer números enteros mediante expresiones ¿Qué va a tener? Este operaciones de números negativos Este números enteros ¿Qué va a haber? Números enteros en el plano cartesiano ¿Qué va a reconocer? ¿Un número mayor o menor? Sí Entonces Mi es anterior Posterior Los términos dan igual Ok, mi amor Aquí yo tengo un más cinco ¿Sí o no? ¿Qué significa este signo que está aquí? Es positivo No Menor que Menor que Menor que A ver, aquí no hay ni mayor ni menor que ¿Qué significa este signo? Mayor que Cuando va mirando es mayor que Entonces yo necesito aquí colocar un número Que sea mayor a cinco ¿Cuál es el número mayor a cinco? En números enteros Seis Seis, verdad Como estamos trabajando con números positivos y números negativos Aquí se va a necesitar poner el signo Ahí va más cuatro más seis Ya sé Y el número que va antes del cinco Pues más cuatro Ok Aquí este también Cuando son números positivos es fácil Números positivos el mayor a diez Más once Ok Aquí si quiero No hagan nada, por favor No hagan nada Justin No hagan nada Me ganó Ok Exacto Recuerde Recuérdame Recuerde que Cuando estamos trabajando en números negativos Es distinto a los números positivos ¿Por qué? Porque en el número positivo El número mayor Mientras más se aleja del cero En cambio en los negativos Mientras más cerca del cero Este Es mayor Por eso que menos dieciocho Es mayor a menos diecinueve Y menos veinte Es menor a menos diecinueve ¿Por qué? Porque se aleja del cero Muy bien aquí Este Menor a menos tres De menos cuatro Mayor a menos tres Menos dos Muy bien Mayor a veinte De veintiuno Mayor a cada diecinueve Si usted ve que un amiguito ya ha escrito Por favor No haga locura ¿Por qué le puso esto aquí? El cero Mira el cero está mal Porque es cero No Antes del cero Déjame revisar Sí Está bien el del cero No porque antes del cero No hay ningún número No Sí 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 Números Números naturales Números enteros Menos uno Estamos hablando de Lo colocas en la recta Ajá Exacto En lugar de ponerte la recta aquí No te he puesto la recta Sino que te he puesto razonamiento Observación Entonces mayor a veintinueve Este menor a veintinueve Veintiocho Mayor a veintinueve Treinta Muy bien Acá Ok Dieciocho veintiuno Acá Exactamente Menos uno Menos uno Es menor Y acá más uno Muy bien Ah este es el que el amiguito estaba en duda Ya Aquí Aquí trabajamos Exacto Trece Trece es Menor a menos dos Doce Mientras que menos once Es mayor a menos doce Muy bien Acá tenemos menos nueve Exacto Recuerde En números negativos Mientras más lejos esté del cero Este Menor valor tiene Y mientras más cerca Mayores Ok Vamos a poniéndole vistito A estos trabajos realizados Que están muy bien Entonces ¿Qué te voy a tocar mañana? Esto Reconocer ubicación entre números enteros Mira que no hablo de números naturales Ubicación entre números enteros Ya ¿Qué más vamos a ver? Plano cartesiano Los cuadrantes Por favor Y las ubicaciones ¿Qué vamos a ver? Operaciones de suma y resta De números enteros Escuche Voy a tomar asistencia Si usted me contesta Se puede retirar ¿Sí? Ya déjame buscar la asistencia Espero que me escuchen Porque me salió un internet inestable Y eso que tengo la cámara apagada Este taller Como lo hemos terminado Yo dije no voy a terminarlo Pero como lo hemos terminado ¿Qué va a ser hoy mismo? ¿Qué va a ser? Subirlo Subirlo Hoy mismo Ya te la voy a bloquear Yo la voy a poner Pero como la he terminado La voy a bloquear Voy a ingresar Y la voy a bloquear ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Cómo que hasta qué hora? Hasta las dos de la tarde Si la hemos terminado Junto conmigo Acuña Si la has hecho conmigo Acuña Hasta las cuatro Hasta las cinco de la tarde Se la voy a dejar abierta Cinco de la tarde Cinco de la tarde No más tiempo Y no me hagas enojar Que después le dejo A las dos A la una y media Este Andalía Presente Miss Dana Vaken Presente Daniela Barco Presente Este Jurgen Presente Adrián Mis se está atrasando Presente Este David Oliver Presente Miss A los que le tomo asistencia Se pueden retirar A los que ya voy nombrando Este Pablo Presente Este Génesis Presente Justin Cusque Presente Miss Ya Jonathan Presente Miss Daniel Presente Estefanía Presente Miss Dana Malagón Presente Aitana Presente Ashley Marinho Presente Sebastián Presente Este Mía Presente Carlos Palacio Presente Niño Palacio Usted me debe Algunas actividades No sé De dónde piensa Que yo le voy a inventar Pero yo no me voy a inventar Yo lo que le voy a poner Es los ceros Ailín Rodríguez Ailín Rodríguez Contestó en el chat No No está Ailín Rodríguez Falta Este Ay no Le puse a Carlos Es Carlos de Plaza Sí está Pero no dice nada No está en clase Mi amor No está en clase Que ni siquiera en el chat En las otras clases Sí está Justin Y está En la cámara Se le ven Presente Miss Presente Este Derlin Presente Miss Presente Derlin Daniela Presente Miss Miss ahí escribió Recién Le voy a poner A T Porque está Descuidadísima Cielo Cielo También escribió En el chat Cielo Sí Por el chat No se puede trabajar Sin un micrófono Chicos Para participar Gabriel Gabriel Angie Presente Romina Presente Miss Matías Zambrano Presente Miss Matías Jafariño Entonces mis amores Por favor Hoy hasta las 5 de las 5 de la tarde Les dije ¿Verdad? Sí Miss Como más Chao chicos Gracias Gracias Gracias.